En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, Estimados hermanos, estimados fieles, estamos considerando este tiempo de la resurrección de nuestro Señor, la alegría de los apóstoles de ver a nuestro Señor resucitado, después de esa humillación tan terrible, tan profunda de la pasión, de ese momento de desconcierto, de temor, de huida de los apóstoles, encuentran a nuestro Señor ahora resucitado con un cuerpo glorioso, y qué consolación para los apóstoles ver esto, y para confirmar su fe en todo lo que Jesús les había dicho, y en la divinidad de Jesús. Entonces, en este Evangelio se nos describe cómo apareció nuestro Señor a los apóstoles, y los bendijo para que les dio el poder de perdonar los pecados, que es un gran poder, porque normalmente Dios sólo puede perdonar los pecados, a menos que Él delegue de esta delegación a sus ministros, porque Él lo ha decidido así, simplemente. Y entonces, en ese momento que apareció nuestro Señor a los apóstoles, que estaban en el cenáculo con las puertas cerradas, nuestro Señor entró de una manera milagrosa, y estaban contentos los apóstoles de haberlo visto, pero en ese momento no estaba Santo Tomás, este apóstol que después le contaron los demás apóstoles la venida de nuestro Señor, pero Él no creyó, dijo, este, no, yo quiero ver, yo quiero tocar, y si no, pues, meto mis dedos en sus clavos, en los agujeros de sus clavos, de sus manos, y mi mano en su costado, pues, no creeré. Entonces, después, unos días después, vino nuestro Señor, hizo este reproche a Tomás, a Santo Tomás, por no haber creído, por haber dudado, no haber creído en el testimonio de los demás apóstoles, e hizo algo que es muy fuerte, ¿verdad?, porque nuestro Señor hizo que Santo Tomás metiera su dedo dentro de sus, de sus, las heridas de sus clavos, y en su costado, para que Santo Tomás creyera, y la confesión de Santo Tomás es muy bella, Señor mío y Dios mío, ¿verdad?, esa expresión que usamos cuando, cuando, este, pues, es la costumbre que siempre se tuvo en América de, a la elevación, ¿verdad?, decimos, Señor mío y Dios mío, ¿verdad?, hay una indulgencia de, me parece, del Papa Pío IX, para aquellos que dicen estas palabras, es un acto de fe muy bello, entonces, este, Santo Tomás, se dice, que él, este, pues, estuvo como apóstol, y, hay tradiciones muy antiguas en México, de que estuvo aquí en México, Santo Tomás, y, este, y puso una cruz, en el lado del, de las playas del Estado de Guerrero, esa cruz milagrosa, que, que duró siglos ahí, según antiguas tradiciones, y que cuando los piratas vinieron a México, los piratas ingleses trataron de quemar, y no se quemó, trataron de romper con sus barcos, y acerca de esa cruz, y no lo lograron, y esta cruz, permaneció ahí, en ese, en ese, en la, en la, en un lugar de, del, del mar de Querétaro, de, perdón, de, de Guerrero, del Estado de Guerrero, y que después esta cruz se llevó, en parte, a Roma, que está en el Vaticano, y una parte está en la Catedral de Oaxaca, en la Catedral de Oaxaca, la tradición dice, que Santo Tomás estuvo aquí en México, este, así, tal vez, trató de evangelizar, ya en esa época, a los, a los indios, en todo caso, este, Dios, quiso confirmar, la fe de los, de los apóstoles, porque tenía que pasar, por muchas pruebas, después, que nuestro Señor iba a, a volver al cielo, que iba a volver a su Padre, y los apóstoles necesitaban, todo esa, todo eso que vieron, para ellos era una, 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 una cosa fuertísima, verdad, haber visto a nuestro Señor resucitado, y todas las gracias que recibieron después en Pentecostés, el día de Pentecostés, que hizo que, pues, este, y pudieran, este, hacer cosas extraordinarias, los apóstoles, evangelizaron muchísimas personas, y ya en vida, de ellos, ya la iglesia era muy grande, había muchos, muchos convertidos, en muchos países, y, después, Dios permitió, que los apóstoles murieran casi, murieran mártires, para, con el testimonio de su sangre, dar testimonio de que realmente, habían visto, lo que ellos nos contaron, lo que ellos vieron, lo que ellos tocaron, entonces, este, la iglesia, está fundada, sobre, la sangre, no sólo, de nuestro Señor, que nuestro Señor, es la, la piedra angular, claro, pero también, el testimonio, y la sangre de los apóstoles, verdad, y así, la iglesia, este, no, no es algo, artificial, es algo, real, que está fundado, en los méritos, de los santos, de los, primero, de los apóstoles, pero también, después de los apóstoles, vinieron otros santos, otros mártires, entonces, la iglesia, todos ellos, confesando la misma fe, la misma doctrina, la misma, el mismo Dios, y eso, este, de esos testimonios, tan heroicos, que sólo, se explican, por una gracia, especial de Dios, no son actos, de fanatismo, no son actos, de locura, no son, no, es este, ese testimonio, muestra, que Dios, el Espíritu Santo, está presente, en la iglesia, que anima a la iglesia, y que, por eso, este, la iglesia, es una, la iglesia, permanece, a través de los siglos, la misma, y que, es la misma, la misma fe, la misma gracia, la misma fe, del mismo amor a Dios, y, este, esa unidad de la iglesia, a través de los siglos, es para nosotros, una gran, fuente de fortaleza, porque no nos fundamos, en algo humano, o en una invención humana, o en algo que, que, nos gusta, o que está de moda, o que es propio a algún pueblo, o a algún lugar, etcétera, no, la iglesia, es algo, que está arriba, de todo lo que es humano, que está arriba, de toda la historia, de todos los lugares, los tiempos, las personas, entonces, debemos saber, hacer la diferencia, entre, el aspecto humano, de la iglesia, que a veces, parece, mezclarse, pero que no, la iglesia, permanece, una realidad, sobrenatural, por eso, es bueno, leer, este, escritos, de, o la historia, de los santos, o la, cosas, escritos, de autores, antiguos, que hablaban de Dios, que hablaban de la iglesia, y siempre uno, constata, esta unidad, de la iglesia, es la misma, que, bien diferenciada, de las sectas, de las otras religiones, de, todas esas invenciones humanas, que tienen ese carácter humano, es, esa, esa modalidad humana, que se nota, mientras que la iglesia de Dios, permanece, siempre la misma, pero, esa, esa, esa nota divina, verdad, de la presencia de Dios, y, y es eso, cuando lo conoce uno bien, o la historia de la iglesia, o lo que siempre fue la iglesia, al ver lo que es la iglesia moderna, la iglesia conciliar, uno siente la diferencia, no es lo mismo, si uno asiste a una misa, moderna, como cada día, son más, más degradadas, y más, este, absurdas, más irrespetuosas, y uno asiste a una misa tradicional, uno siente la diferencia, debería sentirla, además, que la presencia de Dios, en la misa, es real, más que una presencia, puramente espiritual, también Jesús, está de una manera física, presente, en el altar, y eso, hace que no, no es la misma cosa, entonces, fuera de una cuestión, de personas, de tal sacerdote, tal otro, mientras el sacerdote, conserve la fe, la fe de la iglesia, los sacramentos, de la iglesia, pues debemos estar, muy agradecidos a Dios, por este don, que la misa tradicional, se vuelve escasa, se vuelve, se vuelve rara, cada día, ya que hay menos, lugares de culto, pero, no es sólo, los actos sacramentales, los actos de culto, en sí, sino, también la profesión, de la fe, que debe ir junta, ¿verdad?, porque, puede pasar, que, este, en una misa, que sea válida, se, se enseñe, el error, o la herejía, o la, que entonces, puede pasar, que, como lo hubo, en la historia, de sacerdotes, que, se extracuraron, y que, se alejaron, de Dios, y de la iglesia, y que, por un tiempo, parecía, que ellos, eran católicos, todavía, pero, que ya eran, por ejemplo, modernistas, que ya habían perdido, la fe, entonces, este, no basta, la misa, como tal, sino, la fe, que va con ella, para que, la misa, nos haga el bien, que Dios quiere hacernos, debemos tener la fe, que es como, el lugar, donde recibimos, ¿verdad?, como si queremos, alguien nos va a dar, un agua, pues necesitamos un vaso, para recibir esa agua, pues así, para recibir las gracias, de la iglesia, que nos vienen, de la misa, de los sacramentos, debemos tener un vaso, para recibir esas gracias, pues es un alma, ese vaso es, el alma que tiene la fe, el alma que cree en Dios, el alma que ama a Dios, entonces, entonces, podemos recibir, y conservar, esas gracias, entonces, no basta, con, esas cuestiones, ese aspecto, que es real, de la iglesia, hay un aspecto exterior, que es real, el culto, ¿verdad?, el culto de la iglesia, pero no basta, hay que tomar la iglesia, en toda su dimensión, ¿verdad?, como dice, el catecismo, de San Pio X, ¿verdad?, lo que hay que, lo que hay que creer, primero, hay, están varias partes, el catecismo, que se comprende, en pocas cosas, todo lo que hay que creer, primero, después lo que hay que, recibir, los sacramentos, lo que hay que hacer, los mandamientos, y lo que hay que decir, la oración, si falta algo de eso, ya no somos, este, perfectos cristianos, entonces, debemos, este, conocer nuestra religión, un poquito mejor, ¿verdad?, para, este, estar siempre, en el buen camino, por eso, la vida cristiana, hay personas, muy piadosas, que, que, que rezan su rosario, que van a misa, y eso, es algo bueno, pero, en la, este, Dios no nos pide, solo ser piadosos, nos pide también, de ser, este, atentos, a las cosas, como dice, nuestro Señor, le dijo a los apóstoles, junto antes, justo antes, de la, gran tentación, de la, cuando nuestro Señor, tuvo su pasión, los apóstoles, huyeron, y tal vez, este, pecaron, porque, no, dudaron de nuestro Señor, pues, de nuestro Señor, les dijo, vigilar, y orar, no les dijo, orar solamente, no basta rezar solamente, hay que vigilar, esa vigilancia, consiste, para nosotros, en la, en la, en la reflexión, en la, en el estudio, en la lectura, en la formación católica, vigilar, estar atentos, a lo que uno hace, reflexionar también, sobre aquello que sabemos, de nuestra fe, no ser superficiales, tratar de conocer bien, nuestra religión, y hacer aplicaciones, a nuestra vida, porque no basta, de saber lo que uno, lo que es nuestra religión, y después uno no hace, aplicaciones concretas, de cómo debemos actuar, de cómo, qué debemos hacer, qué debemos evitar, si no, nos volvemos liberales, y esa, esa es la gran tentación, porque hoy la gente, vive así, mucha gente, vive así, y es, ese espíritu, pues se contagia, nosotros podemos, este, dejarnos llevar, por esa mentalidad, es una, es una forma de vivir, que se contagia, cuando está uno, con una persona, es muy humano, así como de imitar, lo que hacen los demás, a veces, sin pensarlo, imitar ciertas actitudes, a veces no es forzosamente, algo malo, o algo grave, sino, pero es muy humano, eso, de vivir en sociedad, y de tratar de convivir, con los demás, es, es natural, incluso, si la sociedad estuviera bien, pues, no sería algo malo, pero viendo la situación, en que vivimos, pues debemos nosotros, saber, este, estar atentos, ¿verdad?, a las cosas, y ver, si realmente, lo que hacemos, o lo que debemos hacer, corresponde, a la voluntad de Dios, a lo que Dios quisiera, que hiciéramos, a lo que Dios, a lo que Dios, quiere, a lo que Dios manda, o, también, ver, este, el aspecto negativo, que es lo que Dios no quiere, ¿verdad?, entonces, se necesita vigilar, como dijo nuestro Señor a los apóstoles, estar atentos, y, este, usar, la inteligencia, porque también, es un talento, que no hay que enterrar, y que hay que hacer fructificar, ¿verdad?, todos los talentos, que Dios nos dio, no solo es, el talento, de aquella persona, que tiene, mucha voluntad, para decir sus oraciones, es un talento, también está el talento, de, de usar nuestra cabeza, de usar nuestra inteligencia, para servir a Dios, no, de una manera, absoluta, porque la inteligencia, debe someterse a la fe, debe someterse, a la enseñanza de Dios, entonces la inteligencia, no lo es todo, es, es una cosa buena, pero hay que someterla, primero, a la enseñanza de Dios, la enseñanza de la iglesia, y entonces, este, estamos obrando bien, ¿verdad?, esa es la, entonces, esta, esta fe, que vino a confirmar, nuestro Señor, con la, su resurrección, nosotros, también, recibimos las gracias, de la resurrección, en este tiempo de Pascua, sentimos esa, esa alegría, que nos comunica, la iglesia, la liturgia de la iglesia, de, 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 de la resurrección, es una gracia, del tiempo Pascual, entonces, tratemos de vivir, este tiempo Pascual, ¿verdad?, así como, como tratamos de vivir, el tiempo de, de, de cuaresma, cada, cada, cada tiempo litúrgico, tiene una gracia especial, que, que pena, que hay personas, que pasan por, por todos esos tiempos, y no, no aprovechan, de ese tiempo litúrgico, porque no se ponen, en, en meditación, respecto a esas verdades, que la iglesia nos propone, según, en, en todo el año, ¿verdad?, entonces, tratemos de, de, seguir, y estar atentos, a lo que la iglesia, nos está tratando de decir, es, es bueno, como siempre, leer, nuestros misalitos, este, pues, a veces, tiene una explicación litúrgica, a eso uno puede leer, si no, no puede ir a misa, pues, puede uno, leer, por ejemplo, el evangelio, la epístola, de la misa del día, sobre todo, en las fiestas particulares, ¿verdad?, porque hoy, desgraciadamente, pues, no se puede tener la misa, todos los días, como antes, en una buena parroquia, pues, la gente, a veces, iba a misa todos los días, a veces no se puede, pero aquellos que, que no pueden ir a misa, pues, se pueden unir a la santa misa, de alguna manera, o diciendo el rosario, y unirse a una misa, que se diga en ese momento, en un lugar del mundo, una misa católica, ¿verdad?, una misa tradicional, una misa que agrade, agrade a Dios, entonces, este, esta, esta fe, de santo Tomás, como dicen los padres, de la iglesia, esta, perdón, esta, esta, falta de fe, de santo Tomás, esta duda, de santo Tomás, pues, vino a confirmar, nuestra fe de nosotros, ¿por qué?, porque nuestro señor, hizo que santo Tomás, tocara, sus heridas, y eso vino, por el, por el pecado, de santo Tomás, pues eso vino, fue la ocasión, que Dios tuvo, para confirmar nuestra fe, porque santo Tomás, pudo tocar sus heridas, y este, constatar, que si, había resucitado, que si era Jesucristo, entonces, vamos a, a pedir en este día, a nuestra señora, de, de, que estuvo, nuestra señora, de la resurrección, porque, pues, ella estuvo también, cerca de nuestro señor, en esos días, compartiendo, esta grandísima alegría, de la resurrección, que nos, nos haga, también, este, tener ese espíritu, de, de convivir, estos misterios, ¿verdad?, estos misterios, de la vida de nuestro señor, de que no seamos, este, superficiales, cuando pensemos, en estas fiestas, de, de, de la iglesia, tratemos de vivirlas, tratemos de meditarlas, tratemos de, 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 estar atentos a esa gracia, que se da, en ese momento, ¿verdad?, esa gracia especial, que Dios da, en este tiempo pascual, y en cada fiesta, de la iglesia, vamos a pedir a Dios, nuestro señor, que confirme nuestra fe, en este tiempo, en estos, en esta época, de confusión, de, de duda, y de infidelidad, para que Dios, nos conserve, en su santa iglesia, hasta nuestra muerte, Ave María Purísima.